bienvenido a mi canal recuerda suscribirte y darle like si te gusta este contenido y quédate conmigo como siempre hola cómo estás yo alexander bienvenidos te voy a decir los datos de audiencia de ayer porque sé que estás muy interesado en tener claridad si esta gente está subiendo está bajando la gente de salón por andarse por tanto tan mal tenemos que diferentes portales bueno los típicos los que más se ponen este tipo de noticias no en twitter que es lo que rueda y se repite tiene el sálvame el limón un 11,8 por ciento y el sálvame naranja de la tarde 13 por ciento que pasa que sigue arrasando sigue arrasando tierra tierra de nadie como es que tierra amarga sigue arrasando tierra amarga y bueno a la espera yo creo que están a la espera de supervivientes es lo único que puede salvarlos un poco porque también tenemos que tomar en cuenta que el superviviente es de otra de otra productora que no tiene nada que ver con la fábrica ya lo dije yo en otro vídeo pero algunos usuarios me dijeron sí pero da igual están en la misma cadena bueno pero recordemos que la máxima culpa de las cosas de esa caída que son amiguísimos de rocio carrasco en la fábrica de la tele es decir bulldog no tiene nada que ver que es la que hace este supervivientes no aunque todos serán amiguitos no pero ya vemos que superviviente hace sus cosas diferentes y tal yo con mi cuenta más bueno tendré que verlo para poder llevarla las noticias diarias desde ese concurso no y así no tenéis vosotros que hacer nada qué pasa que aquí estamos viendo también en varios portales se revela una cifra muy extraña porque dicen 13 en el naranja 13 por ciento un millón 304 mil pero en el limón 11 con 8 y es un millón 328 mil pues creo que está más redactado este sería al revés no si vemos número no y también hay otras noticias muy impactantes que sale en este país en el país simplemente sale lo siguiente vamos a agregarle un momento aquí para verlo en el periódico el país nos deja claramente una cosa muy interesante y muy brutal pero un momento aquí estamos el 5 no salta esta noticia hoy porque recordemos que las medidas de audiencia son diarias mensuales y anuales entonces tiene tiempo también en el mínimo mensual tele 5 el mínimo de todo y el mínimo este anual también tiene un añito muy malo tele 5 cae en marzo a su mínimo histórico de audiencia antena 3 en cadena cinco meses consecutivos como líder y logra la mayor distancia en 20 años con su competidor así que ahí estamos la consultora barlovento que es barlovento comunicación a partir de los datos de la auditora cantar que es de donde salen todos estos datos es la empresa que realmente lleva estas estas informaciones y hace las mediciones no quienes están mandando tu cara me suena a esa palabra este el hormiguero el desafío y más que todo esos programas son los que están mandando sálvame donde diría sálvame supuestamente pone aquí en esta noticia que no me lo creo vamos a ver tierra amarga que alcanza su mayor ventaja histórica respecto a su competidor esa tierra marca tierra amarga marca un 15 por ciento como a 6 de cuota media frente al 10 por ciento y el 9 con el 10 por ciento de tele 5 sálvame y son 10 estamos hablando la cuota mensual o sea recordemos que eso hay que sacar una media de todas maneras este tú sacan la media y por lo que he revisado el mes entero tele 5 está por debajo en todos los programas ana rosa se mantiene pero no llega a ser no llega a estar por encima de los programas de antena 3 es decir que la cosa está chunga y todo por culpa dicen muchos de rocio carrasco no sé qué opinas tú o sea todo 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 porque claro la gente le cogió manía a esa cadena le cogió manía total y ahora aquí está este de este tuitero de esta cuenta de twitter que esté el ante 55 pone que la ruleta de la suerte pudo subir aún más hasta rosal el bárbaro de 21 por ciento de ser y 20 por ciento de ese concurso y luego este arrasa de forma absoluta con una diferencia abismal gracias a un millón 911 mil espectadores en antena ese concurso la ruleta de la suerte así que telita marinera blanco en botella lo tienen crudo tiene que trabajar mucho más tienen que ponerse las pilas esta gente aunque lo dudo porque el público está castigando feamente bueno lo dejó hasta aquí deja un mensaje ya sabes que tiene que compartir estos vídeos para que puedas flipar no para que la gente flipe con estas informaciones que son fidedignas de de las agencias de donde salen todas las informaciones recuerden recuerden que todo lo que está en twitter es basado en este en esa auditora no de audiencia que sea de datos no que se llama a cantar y que viene de la consultora barlovento comunicación de ahí por eso me extraña que creo que copiaron mal eso de decir que un 13 corresponde un número más más bajo que un 11 o sea en la cifra de de cómo se llama esto de d de personas que lo están viendo es decir de espectadores perdón que dios mío a veces no se duerme bien pues la página oficial la que hay que visitar el barlovento comunicación realmente ahí es donde quizás sale todo realmente exactamente y es donde hay que ver todas las audiencias toditas no bueno lo dejo hasta aquí y vamos a seguir pendiente de todo esto sigue ganando antena 3 es lo único que los puedo concluir y nada que tiene mucho trabajo que hacer esta es esta gente de salva me cambiar demasiado y aguantar un año que el público note que han cambiado no se trata nada más de creer que en dos días por cambiar algo van a estar arrasando vale pues luego hasta aquí entonces nada muchas gracias y chao bienvenido a mi canal recuerda suscribirte dale like si te gusta este contenido y quédate conmigo como siempre